Residentes de la frontera de Sonora festejaron el Día Mundial del Perro de manera posfechada para hacer conciencia sobre la importancia de cuidar a dichas mascotas. El evento se realizó en el Parque Lloreme de San Luis Río, Colorado, con la meta de fomentar la cultura del cuidado y respeto por los animales de compañía, así como la importancia de la adopción. Como parte del programa hubo una serie de dinámicas con el objetivo de fortalecer en un ambiente de convivencia la cultura del buen trato a la fauna en general. De acuerdo con la Dirección Municipal de Salud Pública se ofrecieron servicios de sanidad gratuitos para los canes, los cuales están disponibles todo el año en el Centro de Control Animal. En el censo de 2016 el Inegi señaló que en el país hay 18 millones de perros pero solo 30% tiene dueño y el resto vive sin hogar, ya sea por abandono directo o en situación de calle. Dada esta problemática, organizaciones civiles y gubernamentales se han dado a la tarea de promover la adopción de perros, pues el cariño de estos animales no tiene signo de pesos. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.